Un antiguo secreto, una puerta a otra dimensión, pero algo está por cambiar. Un antiguo secreto, una puerta a otra dimensión. ¿Puedo saber tu nombre? Catalina. Catalina, un gusto. Yo soy Damián. Un gusto. Una escuela de arte donde empezará el camino para alcanzar su sueño de ser cantante. Yo soy Tamar, ella son Sofía y Julián. ¿Catalina? Damián. ¿Qué hacés acá? ¿Qué hacés vos acá? Ey, mi amor. ¿Qué se conoce? Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Está todo bien, ¿sí? Pero a mí no me gustan las mentiras. ¡Un nuevo día! ¡Te remoto! ¡Te remoto! ¡Denca de ahí, que se pueda! ¡Denca de ahí, que se pueda! ¡Denca de ahí! ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! ¡Afuera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Papá? ¿Qué es eso? No tengo idea. Catalina resolverá el enigma que su abuelo investigó durante toda su vida. Ya son muchas las pruebas. La esfera no es de esta dimensión. Sigo intentando, pero las combinaciones son infinitas. Es imposible resolver la clave. ¿Cómo mirarse a un espejo? ¿Cómo encontrar la verdad? ¡Papá! ¡Papá! Ustedes se quedan acá, ¿estamos? Tranquilos. ¿Vamos? ¿Eh? Bien. Bien, eso, eso. Ayúdame, Teresa. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Voy a tapar la puerta para que nos acabe. ¡Pero siento, papá! No me gusta estar encerrado. Mi papá de Catalina dijo que nos quedemos acá. Veo que ya conocieron a mis sobrinitos, a Leo y a Adrián, ¿no? Sí. Te lo tenés guardadito. Otra vez comiendo, chicos. Perfecto. Pero no hay presupuesto que alcance así. Así, así. Leo. Junto a Cata, sus amigos y la música, empezarán a experimentar sentimientos y a disfrutar su nueva vida en la tierra. Vamos a despertar. Vamos a ver las estrellas lejos de la realidad. Déjame estar cerca tuyo y entre tus brazos volar. Si me miras, me despierto. Llega una historia de amistad. Dos planetas en busca de un mismo lugar. Música. Todo va a sellar. Baila. Quiero que me lleve tu amor. Aguantar con la luna y el sol. Romances. Múñecos de este planeta. Quiero que me lleve tu amor. Aguantar con la luna y el sol. Quiero que me lleve tu amor. Aguantar con la luna y el sol. Quiero que me lleve tu amor. Aguantar con la luna y el sol. Pero hazte en mi corazón. Vamos a ser pausa de este planeta. Prepárate para una historia diferente. Llega Cata y el misterio de la esfera. Una aventura de otra dimensión. Llega Cata y el misterio de la luna y el sol. Gracias por ver el video.